¡Adiós, Miguel! ¡I'm getting shit! Maldito sea el día en el que elegí alistarme, con lo gustito que estaba en casa antes de decidir jugar a esta clase de videojuegos, echo de menos mi Stardium, mi Terraria. Creo que me están dejando degustar los Shooter. ¿Cómo has dicho? ¿Pero tú quién eres? ¿Y cómo coño estás volando? Amigo, he elegido el videojuego correcto. Gracias a él puedo hacer lo que quiera. ¿Estás cansado de mancharte de barro en las trincheras? ¡Sí, mazo! ¿Te aburres de esos clásicos Shooters que simulan batallas realistas? Pues yo, la verdad, que sigo disfrutando. No me jodas la intro, ¿vale? Supongamos que estás cansado, pero no te preocupes, porque tu polilla de confianza ha llegado con lo que necesitas. Yo creía que no me gustaban los Shooters. Esto es algo que comenté un poco por encima en el video de Counter Strike. Y es que cada vez que intentaba jugar a títulos de disparos clásicos como COD, Battlefield o Dark Souls, no me terminaba enganchando. Por supuesto que podía pasar un buen rato, pero meh. Esa estética gótica romántica con armas de fuego no me termina de convencer. Vale, paro con eso. Pero en serio, no me encantan los Shooters. Si me das a elegir, probablemente nunca me oyes. Entonces, nunca voy a elegir un COD, y menos teniendo en cuenta que en Black Ops 6 ya hay chetos y todavía no han salido. X de Fallan tuvo su pequeño momento de gloria, porque es gratis, pero me cansé en un par de días, la verdad. Prefiero mil veces meterle unos hachazos a un árbol o cultivar tremendas lechugas, ¿qué pasa? Últimamente los Shooters de Extracción han estado bastante de moda y aunque lo intente, aunque me esfuerce, no me termina de cuajar. Por cierto, cuando digo Shooters me refiero a títulos FPS, Shooters en primera persona. Disparar en videojuegos es prácticamente una mecánica intrínseca y rara vez no portas un arma en un juego. Si odiara disparar en general, estaría cerrando un gran abanico de títulos inmenso. Espero que te haya quedado bastante claro. Pensando que estaba hasta la polla de los Shooters y que jamás recuperaría mi amor por ellos… ¡Faz! Esta cosa se puso ante mis ojos. Doom de 2016, un juego que tira por la borda todo lo establecido desde más o menos el año 97 y que vuelve a las raíces del género FPS trayéndonos algo más clásico, algo más… ¡Boomer! Luego llegaría Doom Eternal, siendo más Doom que cualquier Doom. Ágil, grotesco, brutal. Y junto a él, su séquito en la industria indie como siempre suele pasar. Si algo funciona, se pone de moda, ¿eh? Ale, ya tienes vídeo pa' después de este. Doom Eternal es la polla y un referente. Pero donde creo que este género de boomer shooter se luce es en el sector indie, que es el que termina de explotarlo y hacerlo resurgir de sus cenizas. Pero para entender el porqué del resurgir de un género, habrá que sacar la libreta y boli para pegarnos una tremenda masterclass de historia videojueguil. Porque para resurgir ha debido de estar muerto un tiempo, ¿no? Año 1973, surge el primer FPS documentado hasta la fecha, Maze War. ¿Qué te voy a decir yo de Maze War si lo estás viendo tú mismo? Pero esta vaina abrió las mentes de ciertos humanoides de ID Software, creadores del que para muchos es el que asentó las bases del FPS y lo volvió popular. Wolfstein 3D, que de 3D tiene mis cojones, llamémoslo pseudo 3D, pero que para la época era más que suficiente para que te implosionara el cerebro. Protagonizado por un espía de Estados Unidos que tiene que abrirse paso entre vísceras de usuarios promedio de Twitter para escapar de unas instalaciones de usuarios promedio de Twitter. Rápido, sencillo. Agarrar muchas armas, recorrer un laberíntico mapa y... Con Wolfstein se iban formando las bases para el verdadero juego. El ícono de los putísimos Shooters. Antes de que se pusiera de moda esto, pero no nos adelantemos. Doom llegó pisando fuerte, mejoraba todo lo presentado en Wolfstein y añadía más. Más armas, más enemigo, más 3D. No tanto, pero era más. Esta vez la verticalidad al menos era una cosa. El marino espacial por excelencia, cuya única misión es masacrar a todo demonio que se cruce con él, acompañado de musicote. Porque algo que sigue caracterizando a este tipo de juegos en la actualidad es la barbaridad de música que los acompaña. Tras él llegaron las clásicas copias de Doom, unas eran buenas y otras no tan buenas, pero se mantenía la esencia de lo que por aquel entonces era un first person shooter. Y por último, Quake, que con su nuevo motor 3D lo mejoraba absolutamente todo aún más, permitiendo el plataformeo, que a día de hoy es una parte fundamental de esta clase de títulos. Las bases para seguir creando pepinos adictivos de este estilo estaba ahí, y les sudó tres pingos. Con la llegada de títulos como GoldenEye para la Nintendo 64 o Half-Life para PC, rompían por completo el canon que se estaba estableciendo y eso estaba bien, por supuesto. Half-Life es una maravilla que trajo la narrativa a los shooters y GoldenEye te puede causar derrames si intentas jugarlo por 30 minutos. Pero es que desde entonces los juegos empezarían a centrarse en los clásicos conflictos bélicos, con armas más realistas, un gameplay más pausado. Con excepciones, como siempre, Halo es una cosa, una cosa que de hecho influyó de forma bestial creando el concepto de shooter en consola que mantenemos hasta la fecha y que dominaría el mercado por mucho tiempo. Desde entonces, los FPS explotaron en popularidad. Títulos como Medal of Honor y tras él Call of Duty, que si bien he jugado como todo Dios ha hecho, era el rarito que nunca le llegó a cautivar. Todo se tenía que parecer a Call of Duty para obtener su trocito del pastel, una moda larguísima donde apenas había distinción en el gameplay de un shooter u otro. Y si lo disfrutabas, pues ni tan mal. Pero a mí no me gustaba, no me gusta y que no coño, no quiero más Call of Duty. Yo creo que el último que jugué fue Black Ops 2, si no me equivoco. La moda no podía durar para siempre, los títulos cada vez eran peores y ya iba tocando reinventarse. Ahí es cuando resurgió Doom en 2016, tras él la secuela que deja enana a la anterior entrega y con él decenas de indies inspirados en lo que funcionó en el pasado. El boomer shooter escapa por completo de lo que nos trajo Activision y aunque como siempre todos pecan entre comillas de ser similares, ya que al fin y al cabo se limitan a seguir el ejemplo de esos títulos antiguos, te puedes topar con cosas muy diferentes. Y como hoy me he despertado muy amable, generoso y un poquito sexy, no nos engañemos, os voy a recomendar tres que son bastante distintos. ¿Alguno te va a gustar, macho? O los tres si te arruinas. ¡El primero! Ultra Kill. Ultra Kill es de los mejores ejemplos para demostrarle a la peña que no hay que temer a los early access, o al menos a todos. Los actos del juego no están terminados, así que por mucho que juegues no vas a conocer el desenlace de la historia, pero te da igual, porque joder, ¿estás viendo esto? Ahora mismo no me interesa la historia. Solo tienes que saber que controlas a V1, una máquina de matar que se alimenta de sangre para seguir funcionando y tras la extinción de la humanidad ha acabado en el infierno para darse un banquete con bichos feos a baja resolución. El juego obviamente está inspirado en Doom, no te he pegado toda la charla anterior para pasármela por los huevos, pero a eso añádele un poquito de… Soy la tormenta que se acerca. En Ultra Kill. El estilo lo es todo, y el juego te lo hará saber porque al final de cada nivel te va a decir si tienes flow o, en cambio… Para aumentar la barra de estilo tienes que lucir todo tu arsenal, y aunque parezcan pocas armas… ¡EQUIVOCAS! Cada arma tiene hasta tres variantes distintas, por ejemplo la pistola, que para empezar simplemente te permite hacer un ataque cargado que… que no lo vas a usar, es el ataque más pocho de todo el juego, sin duda. Pero es que la primera variante te deja lanzar una moneda y dispararla para que automáticamente impacte contra el punto débil de los enemigos con un aumento de daño. Puedes lanzar varias monedas para que el disparo rebote varias veces y hagas aún más daño, pero es que puedes lanzar esas varias monedas y en vez de utilizar la pistola, sacar tu arma láser y que rebote él, y con esto damos pie a los combos, que por supuesto servirán para aumentar la barra de estilo. Ultra Kill es el FPS con uno de los mejores sistemas de armas jamás creado, todo está medido a la perfección, llevando el sistema de combos a otro nivel. Toda arma tiene algún tipo de interacción para combinarlas de forma épica, así que el juego se resume en un constante… y si… y si… puedes hacerlo, probablemente. El puño… es un puño, pero a su vez es un parry. ¿Y qué puedo parrear, mafos? Puedes parrear proyectiles u otros puños. Los mapas son brutales y varían desde unas instalaciones clásicas a las entrañas y órganos de algún ser hasta el limbo… ¡Qué paz se respira en el limbo! Oh no. Los jefes finales de Ultra Kill parecen un combate pvp de lo bien que están hechos, un combate 1 vs 1 que te retará a mostrar todo lo que has aprendido hasta llegar a ellos. Ultra Kill es el pick de los boomer shooter para los más tryhard, porque si bien te puedes pasar los niveles usando solo la escopeta, créeme que cuando veas que el juego se ríe de ti, querrás mejorar e ir a por la S. Recomendado, le doy 14 sobre 10 puntos en el boomernómetro. El segundo, Turbo Overkill. A diferencia de Ultra Kill, aquí sí portamos un verdadero arsenal. Turbo Overkill se saca del mismísimo bullete unas 15 armas y cada una con un ataque secundario que no tiene nada que ver con el primario. Por ejemplo, el sniper. En el ataque primario dispara una bala. Ok. ¿Y qué hace el secundario? ¿Tirar un cohete? Nada, te tepea la posición del enemigo, además de explotarlo como una palomita. Los cohetes ya los tiras por las manos, no te preocupes. El protagonista es… No sabría ni cómo describirlo. Mejor que hable en sus actos. ¿Ha hecho un putísimo rocket jump y ha triturado a los enemigos con una rodilla motosierra? Efectivamente. El juego te cuenta una historia que transcurre en Paradise, una ciudad todo ciberpunkkeante en la que te toca luchar contra una IA. Finalmente sí que iban a arruinar los videojuegos. Este está repleto de cinemáticas que aprovechan lo grotesco del juego para hacer humor o forzar el putoamismo surrealista, como cuando utilizas las tripas de un enemigo para bajar de piso. El tío pega dobles saltos y da sea en el aire, pero había que mostrar que el man es la polla. Literalmente. ¿Por qué su cabeza parece un glande? Los gráficos. Aquí los tienes, los estás viendo. Ignorando el modelo 3D del protagonista, que es con diferencia lo más feo del juego… O sea, es la mezcla entre el típico yankee con acento de Dread The Redemption y tu profesor de literatura. Pero el resto… Oh, el resto. Turbo Overkill sigue esa moda de utilizar texturas de baja resolución al puro estilo PlayStation 1 o 2, pero sacándole el partido con una buena iluminación y todo colocado minuciosamente para que digas… Joder, lo de antes era mejor. Y no, no era así, tu nostalgia se apodera de tu raciocinio, pero da igual, piensa lo que quieras y gózate el juego. Aquí las armas sí que tienen munición y, a pesar de que el mapa está repleto de suministros, muchas veces te verás frente a grupos de enemigos que limpiarías perfectamente con la minigun, pero upsie, no tienes munición, maldito derrochador. Así que apáñate con las pipas, escopeta o bazooka, ¿por qué no? Cuando termines de limpiar un sector se te muestra la puntuación, con el tiempo que te ha llevado a hacer la misión, el porcentaje de enemigos que te ha reventado y los coleccionables recogidos. Ultra Kill te obliga a hacer todo a la perfección, pero Turbo Overkill no te exige tener el nivel de putoamismo o gamer de fucker. Y obviamente, al ser Cyberpunk, te puedes moldear tu cuerpo como si fueses Mr. Potato. El tercero, DEATHLIN. Vaya vergüenza ajena que doy. Este último se sale un poquito de la norma, ya que sus desarrolladores ni siquiera le han dado la etiqueta de DISPAROS CLÁSICOS. Pero me chupa tres pingos, tanto a mí como al resto que lo comparan con una mezcla entre Doom, Risk of Rain y un chorro de meta. DEATHLIN mantiene las características del boomer shooter que he mencionado en el vídeo, pero este nos lo sirve en bandeja en formato roguelike. Entras en la simulación desde cero, te abres paso entre las salas de LA MAZMORRA y mejoras a tu personaje. Si mueres lo pierdes todo. A no ser que cumplas los retos impuestos para desbloquear nuevas clases de personaje. Enhorabuena crack. Las clases. En verdad te dan igual porque empiezas con la mejor de todas porque tiene un gancho, una escopeta y un bazooka. ¿Para qué quieres más? El movimiento del juego es fluido a su vieja. Alguna vez he sentido que un par de dases no le vendrían mal en lugar de uno por defecto, pero bueno, no todos pueden ser ultra kill. Si eres fan del género roguelike y nunca has probado uno en formato FPS, créeme que esta es la mejor elección. Creo que con estos tres ejemplazos queda clarísimo porque he recuperado el gusto por los FPS. Y espero que si alguno de vosotros se encuentra en la misma situación que yo, con este género, estas recomendaciones le sirvan de ayuda. Como siempre, los indies carrileando a tope. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. No te olvides de seguirme en Twitter, que soy todo buena onda. Y por supuesto, comenta. Ok Boomer, si has llegado hasta esta parte del vídeo. Y yo te daré un corazón, como hago siempre. Y yo te daré un corazón.